Un gran beso, me voy a hablar en jaguar, pie en el ozaico. ¿Están listas tía? ¿Están listas? ¿Sí están listas? Ok, para que entonces sí vean tía, para que entonces sí vean. Porque no me gusta que sea, o sea, mejor me gusta que sea porque usted quiere, por su gusto, ¿verdad? Mejor por el gusto de uno, ¿verdad? Entonces, prepárense tía, porque a la cuenta de tres le voy a pegar un beso. El público viene a contar, ¡hála! 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 ¡Hála trompita! ¡Apúrese! Los míos son caros y te los voy a regalar. Ahora sí, hoy sigo en serio. ¡Otra vez a la cuenta de tres! ¡Hála! ¡Una! ¡Hála! 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 ¡Y le pegué un gran beso! ¡El aplauso para mi tía! ¡Hála! Mira, no, 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 no lo maltrate, que se lo he pegado con cariño. Ahí lo tiene. Péngeselo donde usted quiera, maya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! No tía, mejor en la frente, aquí. Aquí. Tía, mire aquí. Todos los ven niños y adultos, tía, hombre. ¡Qué vergüenza! Tía, pero ha llegado el momento más esperado. En una pareja, ¿cuál es el momento más esperado? ¡El beso! ¿Y qué ocurre después del beso? ¡Abrazo! ¡¿Ah? ¡Ah! Oiga, chiquilín, ¿cómo sabe tanto? Lo que pasa en la noche, dice. ¡Ay, pero ahora, ahorita! ¡Ok! Entonces, tía, no se aflija, porque esta noche van a ser los cinco segundos más fantásticos de su vida. ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesta? No se aflija. Ahorita voy a preparar todo. Téngame, tía. Téngame, tía. Téngame, tía. ¡Usted no se aflija! Téngame, tía. Téngame, tía. Téngame, tía, tía. Téstame, tía. ya no le queda, lo rompió yo creo que sí ya está emocionado Pancho en la jaula estamos tía, déme su mano por favor no, no se acerque no es nada del otro mundo tía está dispuesta a todo tía tía ha llegado el momento más esperado en una pared está dispuesta a todo no sé qué va a ser le vamos a dar una vista nada más de lo que vamos a hacer DJ por favor, música de acción DJ por favor, música de acción DJ por favor, música de acción para usted, quiere verlo sí, entonces vuélvase a sentar por favor vuélvase a sentar vamos a ver para no ensuciarlo esto como este es carísimo hay que cuidarlo bien listo DJ, música por favor y todo el público con las papas y todo el público con las papas ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Le gustó? ¿Le gustó el show? ¡Ahí está! Entonces ahora sí le dan el beso. Más que un beso regalado, dice. Pero es que yo no veo que esté convencida que esté enamorada de mí. ¿Ustedes la ven convencida? ¿Y qué puedo hacer para enamorarla? ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Eso! ¿Qué es lo que más le gusta a las mujeres que crecen así como en el jardín? ¡Flores! ¡Flores! ¿Dónde puedo conseguir flores? ¿Dónde puedo conseguir flores? ¡No! 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 Es que esas son falsas. Y se ve enojar si le doy algo. ¡Chase! ¡Aquí está el jardín de rosas! ¡Voy a cortar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cállate! ¡Se quedan! ¡Voy a cortar! ¡Ahí está! ¡Cállate! 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 ¡No! ¡No! ¡No me lo quiso dar en dos oportunidades! ¡Hoy voy a hacer yo el socado! ¡Al cabo que me quería! ¡Dios! Bueno, tía, hoy sí ha llegado el momento de la acción. Manu, por favor, levántese. Ahora, párense aquí, no tenga miedo. Este después lo haga los mexicanos. Ahora, tía, sin ningún miedo... No, espéreme, mejor háganse para atrás, por favor. Porque ahí están estos bichos metidos que nos quitan. ¡Vamos a hacer esto para atrás! Y mejor lo vamos a hacer así de lado. ¡De ladito! ¡Hoy sí, tía! Tía, ¿está emocionada? ¿Está nerviosa? ¡Está nerviosa! Venga, tía, no se preocupen. Caminamos juntos. Tía, si le gusta, podemos compartir muchas noches juntos. Y si no, esta noche será la última. Y será la última noche que te quiera. Ahí sí va, vamos. ¡Pregúntale cuánto es 20 por 20! Nadie sabe. Tía, acuéstese, por favor. Acuéstese, tía. No tenga miedo. Sigan, cené. Venga, tía. Todo el público dice... ¡Que se acueste! ¡Que se acueste! Acuéstese, venga, tía. No tengan miedo. Yo le voy a ayudar a parar, si le puede. No te preocupes. Venga, no se obliga. ¡Eso, tía! ¡Un aplauso para mi tía! ¡Venga, tía! Vamos, tía. Ahí ponen el ramo de rosas. Aquí vamos a tener... Ella es bien cuidadosa. Cuídele el ramo de rosas, por favor, mi tía. Acuéstese, tía. No, todavía no me lo quite. Ese no me lo voy a dar. Eso. Aquí en la almohada, tía, en la almohada. Acuéstese aquí en la almohada. Acuéstese en la almohada. Acuéstese. No importa. Si nada más un millón de personas lo va a ver, tía. No, fiero. Eso. No tiene miedo, tiene miedo. Otra vez. Todo el público a la cuenta de uno, dos, tres. Ahora sí. DJ. Nuevamente, la de acción. A ver, tía. Sí. 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 y esto que va a suceder ahorita por favor niños menores de 18 años tápense los ojos adultos mamás y papás por favor no lo intenten en casa porque donde entran dos salen tres así que usted ya sólo disfrute porque le voy a tapar los ajos en este momento era el momento que yo más iba a aprovechar mi oportunidad porque se había entregado ella completa en cuerpo y alma